O sea, oye, yo no tengo, yo no tengo coraje, te lo digo claro, ¿sabes? Yo lo que siento es una tristeza, pero, o sea, una tristeza que me embarga. Verdaderamente es triste, o sea, le rompe el corazón a uno. Al momento sí le da coraje a uno, qué sé yo, pero oye, verdaderamente, tú sabes la cantidad de sufrimiento que tiene que tener uno, la mamá de esa nena. De esa muchacha, Keisla. Yo, la mamá de Félix Verdejo, la mamá de Félix. Oye, mi hermano, y todo el mundo, ah, que lo maten, que, ah, oye. O sea, y muchas de la gente que veo pidiendo la pelea de muerte son religiosos. Mira qué cosa, mira qué cosa. Son religiosos, Jajatabla, Aleluya, y muchos de ellos, Dios te bendiga, que qué sé yo. Y son los primeros pidiendo la pelea de muerte, los religiosos pidiendo pelea de muerte. Parece que no se leyeron los mandamientos, no matará. Porque tú estás pidiendo la muerte y tú estás pidiendo, tú estás pidiendo la muerte de un ser humano porque mató a otra persona. Porque según tu religión, matar es un pecado. Pues entonces, si matar es un pecado, tú no tienes derecho a matar. ¿No entiendes? Si matar está mal hecho, que está mal hecho, entonces matar no puede resolver el problema de que alguien haya matado. Eso es una, eso es un, como dicen los americanos, un oxymoron. Eso es una, eso es un energúmeno. Eso es loco. ¿Entiendes? Es una hipocresía tú decir que tú eres cristiano y que tú sigues los mandamientos de tu religión cristiana, pero a pedir la muerte de una persona, por la razón que sea. No solo eso, matar a Feli no va a resolver el problema, no va a traer la nena para atrás. ¿Ok? Está muerta ya la nena. Es una desgracia, verdaderamente es una desgracia, una catástrofe para estas familias involucradas. Una catástrofe, esa es una hecatombe. Yo no me quiero ni imaginar lo que están sintiendo la mamá, familia de la nena, la mamá, ni la mamá de Feli. O sea, yo no, mira, brother, te digo que me destruye por dentro sentir lo que está sintiendo. Que yo no lo siento, que pensar nada más que lo que está sintiendo esa familia, la destrucción emocional que está sintiendo ambas familias y la familia de la esposa de Feli. O sea, mira, o sea, ya no me quiero ni imaginar, el pueblo de Puerto Rico está de luto, o sea, es una cosa fuerte para nuestra sociedad, o sea, eso duele ver una cosa así. Entonces, no solo eso, si tú quieres castigar a alguien, si tú quieres castigar a alguien matándolo, se acabó el castigo cuando lo mataste, porque no sufre más nada. Lo mataste y se acabó. Ahora, esa persona no va a sufrir. Tú matando a una persona, la persona deja de sufrir instantáneamente cuando lo mataste, instantáneamente deja de sufrir la persona cuando mataste a esa persona. Tú sabes quién va, nunca va a dejar de sufrir hasta que se mueran los padres de la persona y los hermanos, los hijos. Pero la nena, la nena de Feli, él tiene una nena preciosa con esa muchacha, la nena de Feli, chico, tiene una nena chiquita, preciosa, bella, un angelito, mi hermano. O sea, mira, mira, tú no tienes derecho a matar a nadie, ya sea a través de la policía, tú no tienes derecho a matar a nadie a través del sistema, del sistema correccional, ni el sistema de justicia. Tú no tienes derecho a matar a nadie a través de las cortes. La pena de muerte es barbarie. La pena de muerte es barbarie. Matar a un ser humano. Ya él está arrestado, ya él no, ya él no, ya él no, no va a hacerle daño a nadie más por la razón que sea. Yo no sé si fue, oye, según el testigo de la esposa de la, de la muchacha, de la esposa de Feli, del testimonio de ella, pues bueno, pero deje que el caso llegue. Y cuando se llegue, la gente pidiendo pez de muerte, que no tiene sentido matar a un ser humano. Yo no estoy defendiendo que lo que hizo fue una barbaridad. Si Feli hizo lo que dice la esposa de Feli que hizo, eso fue una barbaridad. Que me está tan raro, porque yo estaba escuchando, leyendo a Lui, Lui Calleja, campeón, que era campeón. Y Lui lo dijo clarito, que donde quiera que esté, lo saludo mi panita. Lo dijo, es que Feli no es calle. Feli nunca ha sido de calle. Ese nene se quedó en la casa con la mamá y él no es, es un muchacho bien criado, que yo no sé de dónde carajo le salió eso. Tú entiendes, no, estamos tan sorprendidos como el resto, o sea, que haya hecho una barbaridad y de esa calaña, de la manera que la hizo. O sea, se cae de la mata, se cae de la mata. Ok, de que si fue que Feli, si es verdad lo que dice, si es verdad lo que dice la esposa de Feli, que ellos se fueron al Teodoro Moscoso y tiraron a esa nena. O sea, ¿a quién se le ocurre el Teodoro Moscoso? Tú tienes un peaje para entrar y salir, tienes cámaras, o sea, tú estás en el medio de la zona, estás yendo a la zona turística, o sea, estás iluminado. O sea, no, eso es un sitio, el peor sitio para hacerlo eso, es para hacer una huelga así, es ese. Yo dije, ¿de dónde carajo le salió? O sea, se nota que una de las alternativas que se volvió loco, no sé, algo más hay porque, ¿de dónde salió que Feli le diera entrar ese peo? Porque, no entiendo, si, big deal, preñaste a una mujer fuera del matrimonio. ¿Cuánta gente no hace eso, bro, de limar los chamaquitos jóvenes con chavos que están bien parados y con fama? ¿No entiendes? La carrera de él no estaba pagada. La última pelea que él hizo, la última pelea que él hizo fue un peleón, pelea del año contra el japonés, o el muchacho japonés, que le dio un peleón encabronado, o sea, es un huevo partido, o sea, es decir, lo tumbó a lo último, pero fue una guerra cabrona que él subió, la última pelea que él subió, el respeto en el mundo boxístico, la gente dijo, wow, este chamaco tiene los huevos, que todo el mundo decía, no, que le dan, cojones, eh, el tipo tenía los huevos y fue para adelante y se fue hasta murió en la jaya como un macho, ¿tú entiendes? Porque se le respetó ese esfuerzo que hizo, ¿tú entiendes? Y venían peleas buenísimas para él, o sea, que él no estaba pagado, él iba para arriba, aunque perdió la última pelea, él iba para arriba con pay, porque eso fue un peleón de cuatro pares cojones, lo que él dio. Y ahora pasa esto, y si él, yo entiendo que sí, pues, lo hizo, hay que ver quién está detrás de todo esto, o sea, que fue, si fue él el que hizo eso, que yo entiendo que según el testimonio de la mujer, pues, ok, vamos a decir que lo hizo. ¿Qué se le metió en la cabeza a este chamaco? O sea, ¿de dónde le salió eso? Y amarrarla con cables, con bloques, y tirarla como un animal y soplarle un tiro, o sea, es una barbaridad. Ah, lo que se alega que hizo Félix Verdeo es una cabrona, una barbaridad, hay que ver que se le metió en la cabeza a ese chamaco. ¿Qué le pasó? Él no era así, ¿sabes? Yo no, yo no lo conozco personalmente, pero tú entiendes, cuando en la calle, oye, los chamaquitos se sabe, en la calle se sabe todo, en la calle se sabe todo. Y el que tiene fama en Puerto Rico, lo buscan y se le meten para todos lados, buscando fama a los paparazzi medio mundo, ese chamaco nunca, 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 y se le tiran detrás a los paparazzi a ver si encuentran algo, a ver si le encuentran algo para hacer noticias y buscarse el peso con la foto, hijo de hienda. O sea, el chamaco nunca, bro, de él. O sea, ¿y de dónde carajo le salió esta cosa a este muchacho? Está fuera de carácter para él, por lo menos de lo que se sabe, porque, por él mismo, repito, si él estuviera, hubiera estado en malos pasos, estuviera en todas las noticias, porque él es famosísimo. ¿Sabes? Estuviera, estuviera en todos lados, en toda la plena plana, con todos los paparazzi, las jodiendas, mira, Félix Verdeo, ¿verdad? Como siempre, si cuando Tito Trinidad estaba jodiendo, y Tito Trinidad tenía mujeres por todos lados, lo seguían, y esos muchachos, una pendejada, Mani Manuel, con las jodiendas de él, este, el biscrespo, cada vez que tenía una, una mujer por allá, otra por acá, en los moteles, lo tenían de punto, siguiendo a los paparazzi, todo se sabe, este chamaco, no se sabía nada malo de él, ve, una chilla, tenía su amante, o lo que fuera, y creo que estaba con ella, de jovencita, la nena, que, que, que isla, o sea, vuelvo al punto, esto, no se resuelve con la pena de muerte, nada se resuelve con la pena de muerte, porque nadie tiene derecho a hacerle sentir a la madre de Félix Verdeo, a la mamá de Félix, nadie tiene derecho a matarle al hijo, aunque él le haya matado al hijo, tú te imaginas que, ok, tú crees que tú tienes derecho a hacerle a la mamá de Félix Verdeo, lo que es Félix Verdeo alegadamente, que yo entiendo que, es muy posible que sí, que fue lo que hizo, vamos, tú crees que alguien tiene derecho a hacerle sentir a la mamá de Félix Verdeo, lo que está sintiendo la mamá de Keisla, ahora mismo, y los amiguitos, y los familiares, la destrucción, el, 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 el hecatombe, el salvajismo, que está sintiendo de dolor, esa familia, tú crees que tú tienes derecho, porque si Félix, si todo el que comete un, un crimen, una barbaridad, como la barbaridad que se le hizo a Keisla, a esa nena, si todo, si nacieran de una mata de plátano, si nacieran de una mata de plátano, yo te digo, pues está bien, mátalo, porque la mata de plátano, es una mata de plátano, ya, oye, pero nacido de un ser humano, no, no viven en un vacío, no viven en un vacío, pero nosotros, la sociedad, no tenemos derecho a hacerle sentir esa destrucción a nadie, la destrucción que están sintiendo las víctimas, los familiares de las víctimas, de las víctimas de asesinato, de este salvajismo, nosotros no tenemos derecho a imponerle ese sentir a la familia, del que, del o de la que perpetró un crimen como ese, nosotros no tenemos derecho, yo se lo digo a los jueces, yo le pregunto a los jueces, cuando de la cara se los digo, cuando nos mandan a entrenar, yo soy intérprete de certificado de las cortes en el estado de la Florida, y yo se los pregunto en la cara, ¿cuántos de ustedes han sentenciado gente a muerte? levantan, vienen y levantan un par, dice, ¿cuántos de ustedes tienen derecho a hacerle sentir la destrucción que siente un padre o una madre cuando le matan un hijo? ah, no, la sociedad, no, la sociedad, no, tú diste la orden para matar a un ser humano, tú tienes derecho a hacerle sentir esa destrucción a esas madres y a esos padres, a los hijos, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, tú tienes derecho a hacer eso, si no tienes derecho a eso, cállate la boca, cállate, cállate la boca, tú no tienes derecho a matar a nadie, nadie tiene derecho a hacerle sentir, hacerle sentir a la madre y a los familiares, ni a la niña de Félix Verdejo, a la bebé, porque es una bebé preciosa, la destrucción emocional que van a sentir, si nosotros, la sociedad, le matamos al pai, o al hijo, o al hermano, o al amigo, nosotros no tenemos, no lo estoy defendiendo con pai, no lo estoy defendiendo, yo estoy defendiendo a la familia, a la familia de Félix Verdejo, Félix Verdejo, si Félix Verdejo hizo esto, y yo creo que lo hizo, según el testimonio de la mujer, si hizo esto, es un puerco, es un cerdo, pero eso no quiere decir que nosotros como una, como nosotros, como personas, como sociedad, tenemos derecho a causar ese tipo de dolor a los familiares, y a los seres queridos de Félix Verdejo, no tenemos derecho a hacer eso, porque entonces nos convertimos en el mismo tipo de personas, entonces hacemos una atrocidad colectiva, entonces nos convertimos en algo que aborrecemos, no podemos llegar a ese nivel, óyeme, no podemos hundirnos a ese nivel, créeme que si alguien me mata a mi nene, me hace daño a mi nene, yo lo quiero reventar, hey, yo soy humano, compa, y es mejor que lo coja primero, porque si yo lo cojo adelante, se la voy a dar, se la voy, yo no, no, que voy, que lo mato, como un perro, no le hago asquerosidad, deja, entonces, Gracias.